Bien, un poco la convocatoria fue para, por un poquito que hay desprotección en Bolsón con respecto a la detección de algunas lesiones y sobre todo del tema piel en Bolsón. La idea fue, la propuesta fue hacer lo que normalmente uno hace, todos los años se hace una campaña de cáncer de piel. Bueno, como en Bolsón esto no tiene llegada, me propusieron hacer una detección un poquito de las lesiones sospechosas de cáncer o de lesiones que pueden ser cancerosas. Así que la idea es hacer una revisación del paciente, en general en una revisación sencilla uno puede detectar lesiones sospechosas y bueno, y un poco también concientizar al paciente hacia qué cositas debe tomar en cuenta en su piel como para hacer la consulta. ¿Cuáles son estas cositas que hay que tener en cuenta y que podrían llevar, por ejemplo, a una posterior consulta a un dermatólogo? Claro, no es a veces muy sencillo la detección de algunas, otras sí, sabemos que lo más sencillo de detectar para el paciente es por ejemplo una lesión pigmentada o un lunar que haya modificado, digamos que sea un lunar desde siempre o un lunar nuevo que tenga algún cambio en su color, en su tamaño, en su forma, o que tenga algún síntoma, es una lesión sospechosa. De esto es lo más sencillo que el paciente puede identificar. De ahí hay otra variedad de lesiones que se consideran precancerosas o cánceres incipientes o cánceres ya instalados en la piel que bueno, son difíciles por ahí determinarlos para el paciente, ¿no? Mire, en este caso, si usted detectara pacientes que requieren un tratamiento posterior por tener lesiones cancerosas, ¿cuál es el tratamiento en esos casos? Y bueno, en general hay dos caminos que se siguen, depende el tipo de lesión, se hacen biopsias y se determina luego con la histopatología el resultado y si es necesario entonces luego tomar otra conducta o hay lesiones pequeñas que ya se pueden sacar y mandar a histopatología y tal vez el problema ya se soluciona con eso nada más. Por ahí una cosita importante que no dije es que un poco la idea de la campaña es la detección pero también la concientización. Por eso se han hecho algunos folletitos, algunos señaladores donde lo que hay básicamente es la cosita que el paciente puede tomar en cuenta para prevenir. Generalmente las lesiones precancerosas o cancerosas tienen mucha vinculación con el sol, por lo cual lo que se trata de hacer en las campañas generalmente es concientizar al paciente hacia qué recaudos hay que tomar con respecto al sol, que cada vez es peor, como para poder evitar que estas cositas se produzcan, ¿no? Así que los señaladores que hemos hecho tienen mucho que ver con lo que se ocupó de hacer la asociación, tiene mucho de prevención, ¿no? Es como para darle pautas sencillitas al paciente para que por lo menos eso lo tome en cuenta. Respecto de la edad, por ejemplo, en que se suelen encontrar este tipo de manchas sospechosas o indicios de cáncer de piel, ¿hay una edad, digamos, es un adulto mayor, es un adulto de mediana edad o hay incluso casos en pequeños? No, el cáncer de piel se puede dar a cualquier edad, obviamente que es mucho más frecuente en la persona mayor, ¿pero por qué? Justamente por lo que decía recién, tiene mucho vínculo la exposición solar crónica, no el último sol que tomamos, sino el daño solar de toda la vida. Como esto es lo que tiene el factor desencadenante más importante, aparte de la genética, la carga que pueda tener el paciente, siempre vemos generalmente en la persona adulta, ¿no? O que por ahí supera los 30, 40 años y en el adulto mayor mucho más, porque ya hay otra variedad de cánceres que se ven generalmente en ellos, lo que no quiere decir que cáncer de piel podamos tener cualquiera. ¿Cáncer de piel tiene que ver, por ejemplo, con el tono de piel, con el color de pelo? ¿Pero tiene alguna asociación esto? Esos son factores de riesgo también. Factores de riesgo tenemos en la genética y tenemos en el tipo de piel. Obviamente que las personas de piel clara, de ojos claros, etc., tienen mucho más riesgo que las personas de piel un poquito más morenita, con otras características. Pero el riesgo lo tenemos todos, de todas maneras. El cuidado es para todos por igual. Sí, sí, el cuidado es para todos. Y una cosa que es importante por ahí para la divulgación es que la protección solar es fundamental. Por eso hoy existen protectores solares para colocar y saber que a pesar de que por ahí se venden algunos protectores más bajos, de 30, 35, tienen otra función esos protectores. Hoy para protegernos la piel tenemos que usar un protector solar mayor de 30, 35 como factor de protección. Y siempre tratando de buscar algún factor conocido, reconocido, que sepamos que tiene lo que necesitamos para prevenir el cáncer de piel.